¿Quiere trabajar temporalmente en los Estados Unidos? ¡Mucho ojo con esto! El Departamento de Seguridad Nacional, DHS, publicó un listado de países que son elegibles para solicitar las visas de trabajo temporal. En esta ocasión le compartiremos el listado de países de habla hispana que califican para solicitar alguna de estas visas. Recuerde que por nuestros 300.000 suscriptores en YouTube tenemos un giveaway activo en donde podría ser uno de los ganadores de un Apple Watch. Consulta la descripción de este video en YouTube para saber cómo participar. Recuerde que puede apoyarnos compartiendo esta información y ayudándonos a llegar a nuestra meta de 5.000 likes en este video. Las visas de trabajo temporal, también conocidas como visas H-2, brindan a las personas la oportunidad de trabajar legal y temporalmente en los Estados Unidos. Estas visas están divididas en dos categorías. La categoría H-2A, que es únicamente para trabajadores agrícolas, y la categoría H-2B, que es para los trabajadores no agrícolas. Con esta visa, usted podrá trabajar en los Estados Unidos por un plazo máximo de 3 años. Al término de este tiempo, deberá salir de los Estados Unidos y permanecer fuera del país durante 3 meses antes de solicitar nuevamente su admisión como no inmigrante. Usted debe ser originario de alguno de los países que califican para esta visa. Además, su peticionario debe demostrar que no cuenta con los trabajadores capacitados y dispuestos para realizar el trabajo temporal. Los países de habla hispana que califican son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. En el caso de Paraguay, de momento solo pueden solicitar la visa H-2A. Anualmente se otorgan 66.000 visas de trabajo temporal, pero el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Trabajo anunciaron que planean aumentar 22.000 visas más al final de este año 2021. Tenga mucho cuidado con las estafas y personas malintencionadas que buscan aprovecharse de la buena voluntad de nuestra comunidad. Lo invitamos a suscribirse a nuestro boletín informativo en JessicaDominguez.com para recibir semanalmente lo más relevante sobre inmigración. ¿Cómo puede suscribirse al boletín informativo? Ingrese a JessicaDominguez.com, busque el apartado de contactos y ahí seleccione el boletín informativo. Una vez ahí, podrá ingresar su nombre y su email. ¡Y listo! Ya estará suscrito a nuestro boletín informativo. Si te gustó este video, recuerda apretar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. También te invito a que te suscribas a tu canal JessicaDominguezTV. Es muy fácil de hacerlo y así estarás informado acerca de lo último en inmigración. También te recuerdo dejarme aquí abajo tus comentarios y que veas las otras playlists que ya tenemos disponibles en este tu canal. Aquí y aquí. Muchas gracias.